En esta faceta, que es como le decía yo al profesor Mokus, es donde él es un de verdad maestro. Le presento a sus alumnos, he querido traer una muestra la más representativa posible para que usted primero, por un lado, les enseñe para dónde debe ir este país. Y ellos quieren hacerles algunas preguntas. ¿Le parece, profesor? Muy bien. Muy bien. Buenas noches. Profesor Mokus, antes de comenzar con la clase, le quiero contar que estoy muy sorprendido con el éxito monstruoso que usted tiene en los medios electrónicos, en los medios de la Internet. ¿Por qué cree que usted le llega tanto a la juventud, tanto a los alumnos, tanto a los estudiantes? Usted es un fenómeno para ellos. ¿Por qué? Porque en el camino nos hemos ido encontrando. Hay algo allá esencial que también está aquí. En la clase tradicional estaba el profesor y los alumnos. Y lo que pasa con el Facebook y otras tecnologías es que el profesor es apenas uno de los alumnos. Y aquí cualquiera aprende a cualquier hora. El Facebook es como un aula enorme donde en cualquier momento el que quiera salirse se sale, el que quiera entrar, entra sin perturbar para nada a los demás. Y si a ella no le interesa la discusión que él adelanta, pues ella conversa con la compañerita que tiene al lado sin hacer ningún ruido. Entonces, es una manera muy libre de aprender todos de todos. Profe, le traje, por ejemplo, a este alumno que se llama Manuel José Chávez, con S, no es con Z, no tiene nada que ver con Hugo Chávez. Y él viene en representación de los actores. Y yo no sé si usted vio o ha visto el video tan lindo que hicieron los actores, totalmente espontáneo. Aquí no hubo un peso. Usted no les pagó un peso. Usted no les pidió que les hicieran un video. Miremos ese video. Todos los problemas de Colombia nacen de los actos ilegales. Ilegales. Ese es el origen de todo. De la corrupción. De la pobreza. De la delincuencia. Del desempleo. De la violencia. Y eso solo se soluciona cambiando nuestro comportamiento. Y si yo a alguien le puedo creer, cuando dice que la vida es sagrada, es Santana Mocos. Yo creo en Mocos. Porque siento que me dice la verdad. Yo creo en Mocos. Sus ojos me parecen transparentes y eso no lo he visto en ningún político. Creo en un gobierno en el que se pueda confiar. Votemos por un país reverdecido, por un país lleno de paz. Creo en Mocos. Si usted nunca ha votado, hágalo. Por sus hijos, por usted y por nuestro país. Voy a ejercer mi derecho a elegir. Voto por el cambio. Porque antes que actriz, soy ciudadana. Yo estoy con Antanas Mocos. Porque antes que actriz, soy una ciudadana. Yo voy a votar por Mocos. Créame, usted debería hacerlo también. Párele bolas. Manuel José, cuéntele al profesor, cuéntele al profesor Mocos, ¿de dónde nació esa idea? Pues esta idea sale de actores que se reunieron, que apoyamos a Antanas Mocos, que sabemos que es la mejor opción para la presidencia del 2010-2014. Y quisimos poner nuestro granito de arena para apoyarlo y seguir moviendo los canales de internet para su favor. Profesor, ¿no le pasó muy emocionante ese video? Sí, mi esposa me lo mostró y en cierto momento agachó la cabeza y yo la miré, estaba llorando. Es impresionante que la gente se sume a la causa de manera espontánea. Y además, después vi el número, no recuerdo en este momento, ya 3.000 o 4.000 personas a esa hora, recién lanzado el video, ya lo habían mirado, ya lo habían visto. Y la gente, la una a la otra, les recomienda, es toda una utopía realizándose. Muy bien. Tengo otro alumno. ¿Tú tenías una pregunta? Marocetín. Una pregunta. A ver. Pues, profesor Mocos, los jóvenes vimos cómo en Bogotá, con sus políticas exitosas, usted logró mostrar que bajar el índice de homicidios y de violencia en la ciudad era posible. ¿Cómo piensa usted hacerlo ahora con el país? Bueno, hay que combinar el fortalecimiento de la policía con el fortalecimiento de la justicia y con mucha educación y mucha cultura. Usando mis influencias como rector del Colegio Colombia Verde, quise traer a mi hijo Gabriel Ortiz, que se está graduando de filosofía, que le quiere hacer una pregunta. Profesor Mocos, todos sabemos que usted es un fiel defensor de la no violencia. Sin embargo, quisiéramos saber cuál es su posición muy específica, o sea, muy puntual, con respecto a las FARC. Las FARC hablan un lenguaje, que es el del secuestro. Las FARC torturan a personas y familias de personas, lo hacen incluso abiertamente, y de esa manera pretenden hablar con nosotros. Si les hablamos, cuando hablan con ese lenguaje, van a seguir hablando ese lenguaje. Los caminos de la paz son caminos de extrema honradez, donde una sola patada debajo de la mesa rompe el proceso. O sea, en Colombia hay muchas manifestaciones como de cinismo, pero las más graves se dan alrededor del conflicto armado. Y hablar de conflicto armado es ya toda una concesión. Y yo entiendo por qué el presidente Uribe no ha querido usar la expresión conflicto armado. Porque el conflicto armado nos iguala. ¿Cuál es la diferencia entre el que está en armas en estos grupos ilegales y nosotros? Que nosotros estamos bajo un libro que se llama Constitución. Entonces, si las FARC quieren entrar debajo de la Constitución colombiana, que renuncien al lenguaje del secuestro y que se acojan explícitamente a vivir bajo la Constitución colombiana. Mientras no lo hagan, no hay chico. No cedamos. Y simplemente todo lo que se hable en lenguaje de secuestro no tiene oídos acá. Hablen otro lenguaje. Perfecto. Muy bien. Ya se nos va a acabar la clase, doctor Manuel José. La oportunidad que tenemos. Hablar con el próximo presidente de Colombia. A ver, rápido. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que la sociedad logre perdonar a esos guerrilleros? Porque yo veo, por ejemplo, un caso muy personal, mi mamá, con Petro. Mi mamá me manda un mail hablando muy mal de Petro. Entonces, yo le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, sí, porque Petro es un mal hombre, bla, bla, bla. Y ella me expone sus razones por la historia que tiene. ¿Cómo hacemos para que mi mamá lo perdone y lo vea como una opción políticamente viable? Para que haya perdón se necesita que la gente pida perdón y que la petición de perdón sea oída como sincera. No es un publico y un aviso como a veces hacen los paramilitares diciendo, pido disculpas por lo que hice, punto. Vi un documental sobre África del Sur, donde dos torturadores están contando las torturas que hicieron. Y hay un poconón de mujeres. Un torturador se le quiebra la voz cuando menciona una tortura extremadamente cruel. La africana que está al frente de una mujer grandotota, solloza, todo el auditorio solloza, uno a 10 mil kilómetros, 10 años después, viendo eso, solloza. Entonces, ahí sí nos tocamos el alma. Si no nos tocamos el alma, a pura punta de negociación racional, de cálculos fríos, no logramos la reintegración. Entonces, la respuesta corta sería, entre su madre y Petro, hay todavía un sentimiento por resolver, una experiencia por construir. Bueno, entonces, antes de que nos suene la campana para ir al recreo, una pregunta para contestar sí o no. A Chávez, si no, no le vamos a bajar los calzones o sí. Ni de fundas. Ni de fundas. Es decir, no. No, y además, no juguemos con esas cosas. La presidencia tiene una dignidad. Y cuando se habla con el presidente, bueno, yo... O sea, tengamos mucho cuidado con el lenguaje. Siempre, siempre. Incluso, meses antes de ser el posible presidente de Colombia, jalémosle un poquito al respeto. Entonces, quiere decir que no, no se va a bajar. Bueno, muy bien. Entonces, profesor Mocos, muy agradecido por su clase magistral. Gracias, señores alumnos. Y yo creo que le deseo la mejor suerte en estas elecciones que se vienen presidenciales. Y nuevamente les repito que pasado mañana, aquí en el Canal Caracol, después del séptimo día, vendrá el debate de ustedes, todos los candidatos a la presidencia. Allí nos veremos. Allí nos veremos. Vamos al recreo. Gracias. 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 ¡Gracias!